De aquí a la derecha Estaban fuera de... Por lo que te estaba diciendo Que... La Carmen Flipalo lo que dijo el otro día Que... Que pasó Por lo que te está... Por lo que te estaba diciendo Que el... Que sinvergüenza, eh Pero es que... El problema es que me ha pillado Por estar al lado de ellos Aún tu puta madre No puedo estar en los tejados Ya, toma por culo Oye Muy gratuito, ¿no? Si no me ha dado tiempo A empezar la misión, cabrón Voy a probar No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy He oído lo que pasó Solamente soy un escalador No, no se puede Necesita ayuda para recoger la cosecha Contrate a Graham y asociados Proveedores especialistas De los esclavos e inmigrantes Contratados mal dirigentes Necesita ayuda para recoger la cosecha O sea, se puede Pero sin escucharle No se puede No, pero el objetivo secundario Ya lo he perdido El zorro planeado Ofrece a todos ¿Quién eres? Tomás jiki Tal vez ¿A qué has venido? Creía que no quedabais ninguno Supongo que será mejor que lo arregle ¡A por él! Allí está otro ¡Cogedlo! Aléjate de ahí ¡Ese dinero es mío! ¡Quieto! Ya no harás daño a nadie Necio Te metes en asuntos que desconoces Washington es lo único Que mantiene unido Al ejército continental Si le matáis No habrá esperanzas De libertad Falso, chico Al morir No tendrán más remedio Que ascender a Lee Y... ¡Estáis los dos arrestados! Solo era una pelea De nada, oficial No es malo Que dos hombres Resuelvan sus diferencias A puñetazos No podríamos ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? De falsificación Yo no tengo nada que ver ¡Claro que no! Hay cosas más importantes Que esa en juego ¡Este hombre planea! Vaya Podía pasar Tú... ¿Me extrañabas? ¿Qué? ¿Nada que decir? Si tú estás aquí Washington está a salvo Cierto, cierto El caso es que... Creo que me han dado el perdón Muchas gracias Por el rescate, señores No puede haber Ningún otro error, Tomás ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con el asesino? Eh, está aquí Lo han puesto En la celda de al lado Veo que no los matamos A todos, ¿eh? Encárgate tú Tú, Charles Enseguida, señor ¿Qué haremos? Eres ese muchacho Del Congreso Continental El perrito faldero De Adam Creo que tengo una idea Sí Mataré dos pájaros De un tiro Cuéntame Todo a su tiempo Tampoco es que el asesino Vaya a ninguna parte Ahora vamos a buscarte Por aquí un alojamiento mejor ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí Me temo que no podrás irte Por un tiempo Gracias a Benjamin Talmage Ha estado abriendo la boca Para decir de todo Se te investiga por conspirar Para el asesinato De George Washington Idioteces Pensaba que os ocuparíais de eso Discutamos esto En otra parte Qué rica piedra Te lo digo yo Sé que planea escaparse Deberíamos unirnos ¿Sí? ¿Y de dónde has sacado esa idea? Lo vi rayando algo en el patio Se lo metió en el bolsillo Como una bala cuando me dio Parecía una llave Debía de ser un puñal No creo Mason no es luchador Siempre habla para salir de un apuro Wins el comadreja lo llaman Es un listillo Venga Finch No es tan malo Hasta me enseñó un poco a leer Le va a escribir una nota a mi mujer ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? Reservándose para cuando salgas Seguro que haya estado con otro Y con el siguiente al otro Cierra la boca antes de que te la cierre Eh, tranquilo Era una broma ¿Sí? Pues no tenía ninguna gracia Tiene mala pinta y huele aún peor Silencio ahí dentro He dicho silencio ¿Y qué pasa si...? He dicho que pares ¿Me van a dar una paliva? Sigue con eso Y haré que te tiren al foso Sigue con eso Y haré que te tiren al foso Silencio ahí dentro Pero, ¿me vas a tirar realmente o no? He dicho silencio No te la pinta Buenas noches Levántate ¿Por qué estás levantando el suelo? ¿A dónde vamos? No te metas al dios o acabarás en el foso Oye, 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 oye ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? Bueno, pues voy delante Yo que sé ¿Sabes que tengo que romperte la cabeza Para que espabiles? ¿No? No, pero Pero, pero que Pero que Felipollas No te metas al dios o acabarás en el foso Vale, pues Déjame acompañarte ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? Pero no me empujas Un normal de mierda Es que tengo que romperte la cabeza Para que espabiles Debería ver si encuentro a ese Wimps Si pretende escapar Tal vez pueda ayudarme ¿Mason Wimps? Puede ser Necesito tu ayuda ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí Ellos dicen muchas cosas por ahí No tengo tiempo para juegos Una pena Porque esperaba que jugases una conmigo Esperamos recibir noticias pronto Vale ¿Sabes ya cómo se juega? La verdad es que no tengo ni puta idea Va Veo que ya te sabes mi nombre ¿Y tú cómo te llamas? Connor Es un placer, Connor Bien jugado ¿Y qué te trae a Brightwell? No sé qué estoy jugando Me acusaron con mentiras Claro, por supuesto Veo que no me crees ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia Me juzgas mal Soy un hombre honesto Y también un hombre encarcelado Dime ¿Cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado Como lo que tú me pides ¿Te va a costar la vida Hacer entrar en la zona Esa vieja bruja Tiene menos eso Que la muriente esposa Del pescadero Intentaba evitar un asesinato ¿Alguien Que conozco? George Washington Los demás te han metido en esto ¿No? Pensaron que sería divertido Reírse otra vez de mí ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio George Washington Es valiente como nadie Leal como un hermano Con un carácter sin par De convicciones inquebrantables Es nuestro Júpiter salvador Destinado a llevarnos No solo a la libertad Sino a la grandeza Quien lo niegue Ha de ser un tonto O un traidor Entonces entiendes Por qué tengo que salir de aquí Si no lo ayudo Temo que morirá ¿Hablas en serio? ¿No? Muy bien Pero va a costar Algo de esfuerzo Verás Todo depende De la llave que forjé Pero Finch La ha robado Me llevó Tres meses Hacerla Tienes que conseguirla O No iremos A ninguna parte Yo lo arreglaré Chao 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 En efecto, los domingos guardo las herramientas de mi oficio para tocar la viola con ellos. Son veladas a partir de existentes actuales. Me han pillado. Ay, ya por dios. Me han pillado. 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 Pero en la actualidad tenemos hombres preclados. No, el muchacho intentaba recrear el humo de turba que utilizaban en casa para dar sabor a la malta, cuando esta variedad americana se prendió fuego. Yo malo. Oh, ya que hablamos del tema. Has tenido éxito en tu búsqueda de un nuevo ayudante. ¿A quién coño has robado? Un muchacho honrado y brillante. ¿A quién coño has robado? Muchas gracias por el raid. Lo voy a disfrutar. Es una hermana. Me he chido. Me he chido. Es una hermana. Creo que esa va a ser la clave. 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 He intentado de todo para mantener a esas alimañas lejos de mi jardín, pero siempre hayan el modo de volver. Creo que me dedicaré a ti. Un carro puede llevarse a un marrano de más de 200 kilos. Creo que va a venir con nosotros de cajería. Primero tiene que discutir un asunto con el alcance. Pero... Esta llave no sirve. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? ¿Qué estás mirando? ¿Qué dices? ¡No pude abrir la puerta! No es para eso. ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar. Nos sacará de aquí, pero no de la forma que esperabas. ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide. Tienes que darle el cambiazo. ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece, se dará cuenta. Así no sospechará lo que ha pasado. ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará. Por eso es nuestro objetivo. ¿Cómo llego al alcaide? Sí, esta parte puede que no te guste. ¿Y me gustan las otras? Suéltalo. Tienes que buscar pelea. ¿Qué? Métete en una pelea y te arrojarán al foso. ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso. Que te manden allí es la única forma de acercarte. Debo admitirlo. Le has estado dando muchas vueltas a este plan para arriesgar mi vida. Tumba a tantos como puedas. Con uno o dos, solo entretendrás a los guardias. Tienes que lograr que se enfaden. Todos tenemos que tener una vida. Todos tenemos que tener la vida. Todos tenemos que tener la vida.